La comunidad de Río Nuevo de Ciudad Neyli de Corredores está muy consternada por el envenenamiento de 15 perros y 4 gatos. Esta situación se dio durante esta semana cuando los animales comenzaron a aparecer muertos en diversos sitios de la comunidad. Incluso varias de las mascotas murieron en los corredores de sus propios dueños. Según los vecinos, hay una mujer de la zona a la que le incomoda que los animales defequen en las calles y ladren por las noches, por lo que presumen esta persona habría comprado pollo frito y le aplicó lagnate, tirándolo por diferentes partes del barrio. Los animales comenzaron a ingerir este pollo y comenzaron a morirse en las casas de los dueños y en un parque cercano a esta comunidad.